pues qué tal sabanduchis gamer yo soy y dracon y estamos en otro rincón más del gamer y me acompaña mi queridísimo poder latino como estás poder qué tal sabandota que andamos una vez más yo soy poder latino y pues bienvenidos a este nuevo episodio este pues bueno vamos a darle este tema que está coquetón esta vez así es mi querido poder latino y bueno pues vamos a hablar chicos de un tema de una serie que estamos viendo o que ya vimos en prime que causó mucho revuelo y es el tema de arena de parecer dale vamos para allá chicos aquí iniciamos pues bien chicos ya sabrán ustedes ya conocerán todos ustedes y los abren de antemano de esta este sketch todo son un sketch de una productora que se llama este factor que hizo por ahí hace varios sketches de humor en youtube una plataforma que utilizaron para lanzarse varios actores que todavía no eran de renombre y que querían un lugar en el medio del espectáculo para ser reconocidos y pues aquí pues tenemos un sketch el teniente a ver si te acuerdas de mejor nombre garciano ramírez no rango ramírez la vieja ese me fue el nombre a ver si por ahí nos podemos adaptar de cómo se llama el teniente y este pues bueno hablábamos de esta serie de harina los personajes y este sketch causó mucha mucho revuelo emitido poder latina no es bueno esta serie que surgió combator pues agarró gran popularidad gran fama y las grandes frases que se producó provocaron y pues este que nos provocó bastantes cosas buenas en una serie que se fue mostrando en el canal de prime perdón canal no en la plataforma de prime no y bueno pues tenemos una serie de capítulos en la cual de un sketch se formó una historia que pues la verdad bastante buena y de la cual vamos a hablar el día de qué tal nos parece la serie de harina en la verdad es que es una temporada de ocho capítulos algo corta y que vamos a hablar el día de hoy es emitido poder latino y pues bueno este empezamos técnicamente rápido por lo que es el este en este caso el sketch como viste el sketch de harina emitido poder latino es es un sketch muy y tiene una sátira no detrás de todo todo el bien trasfondo la sátira de la policía mexicana este se llama prieto teniente prieto teniente por ahí este ajá hecho en prieto es el personaje y este cabezón pues éste que hace 30 de pie prieto resulta que pues bueno este hace es un papelazo yo creo que no solamente todos están involucrados dentro de ese sketch porque ahí empezó como bien lo dijiste hacen un buen trabajo pero que se roba totalmente la cámara es el cabrón ese de harina es el teniente prieto se llama memo villegas así es y la verdad es de que que no se cagó de risa con ese que es que es no te atrapa desde el primer momento en que entras el cabrón que tenemos ramírez que tenemos y empieza a hacer su desmadre hay o salve es un actor nato y todos absolutamente yo creo que todo el mundo que vio ese sketch de arriba abajo se cagó de la risa tanto que explotaron los memes que se viralizó ese sketch y a tal grado de que pues bueno ya le hicieron su pequeña gran serie que salió está ahí en prime y la verdad es que sí a mí me latió mucho creo que quien no lo ha visto es porque si ya de plano no está muy metido en las redes sociales pero todos todos lo vimos y no me dejarán mentir que pues si fue un gran sketch y no llevó muchos recursos es un simple cuartito cuartito uno que otros cositas decorativas una mesita y y harina y harina y harina el ingrediente básico así es este vídeo villegas que ya no vamos a contar la historia ahorita de cómo surgió y todas las cosas que ha pasado porque ya hay varias entrevistas y se vaya este es que es la fama y pues se renunció a las televisoras que eso pues ya lo sabrán ustedes de mis quieran y pues bueno así como el comandante prieto este en este caso es el teniente edson prieto pues bueno este hace este sketch que la verdad bastante bueno pero yo creo que esta mancuerna con esta chica es la oficial ramírez que la crisis verónica bravo creo que hacen una muy buena mancuerna yo creo que no serían unos en el otro no sé qué opinas es como un batman y un robin o un batman y un vaso bueno aquí son pareja obviamente tienen que ser el patiño no al final de cuentas el patiño en el es que se ve bien siento que me agradó las expresiones los comentarios que hacía esta chica para darle más sabor y más esencia a la escena no al es que se estaba presentando en el contexto entonces fue un bonito sketch y bueno creo que fue muy bien planeado fue muy bien hecho obviamente pues hay que decirlo en la parte triste pues no es no es un guión o una historia un sketch realizado aquí en méxico y viene de otro país no si no recuerdo si de argentina creo que viene la historia original de este sketch y bueno la adaptaron a que me está ahí como que es el humor mexicano no y bueno éste se catapultó y todo bien todos en el mundo entonces pues de ahí gran fama en las redes sociales y dijo prime necesitamos series como netflix tiene las suyas como este disney tiene las suyas h veo las suyas pues también necesita las suyas que también ya hablamos de una buena película que lanzó que era que esté al filo del mañana no la guerra del mañana las poder y este y es muy buena película también y pues harina también creo que esta serie dio cosas muy bonitas que hay que hablar no y bueno ya en esta serie va a haber personajes famosos que ya conocemos este no sé si me nombra los o no para no estés pulgar ahí los que no estoy viendo porque ves que luego nos reclama el patrón pero hoy personajes pregunta el millón a partir de qué tiempo después de que se genera un lanzamiento en cualquier plataforma en el cine deja de hacer spoiler fíjate que eso me gustaría discutirlo cuando esté el patrón porque es una pregunta de hecho tuvimos una hicimos una broma cuando salió spider mano de spoiler pero yo creo que es también depende de cada quien hay series y películas que yo no he visto y desde que salí por ejemplo podría dar mi caso claro rápidamente sin un paréntesis salió la película de no way home de spider man que fue en noviembre diciembre yo no la vi hasta que salió en plataformas que no que fue hasta el mes de marzo más o menos y se veía en memes y vivía con si vía comentarios pequeños vídeos pero no me no me molestó no yo creo que cada que o sea y sería como que se me hace muy de infantil le das este mucha importancia a los spoilers pero cada quien está a lo mejor dices tú va a haber spoilers entonces no veas lo que estás viendo no uno escucha lo que estás escuchando no hay necesidad de como gente que dice hay alerta es por el alert que a lo mejor deberíamos hacer eso poder cada que hablemos de entre series o películas desde un principio de ser es por el alert que no la quiera ver que vaya no puede ser una buena solución 6 y entonces pues bueno este grandes personajes híjole no sé si mencionar dos de ellos que tuvo uno lo conoces bastante bien no me creo poder sigue sin duda el de amarte duele me gustaba mucho yo conozco el otro mejor conocido como el pote que también le da y bueno hablando de la serie para no prolongarnos me gustó mucho la serie muy bien escrita muy bien adaptada con gran historia o sea tiene un trasfondo en el cual a partir de la el sketch se forma toda esta historia todo este contorno de la historia de los personajes todas las conexiones todos los vínculos para que quede bien formar esta serie no no necesito más de ocho capítulos este tampoco no es una gran historia así como que putz te van a contar la historia de la vida de este cuate como formó que más o menos así la pincelazos al principio de cómo empieza la la serie este pero no no tiene nada que ver con eso para que no se me espanten entonces es y todo envuelto a ese sketch no es a ese escenario de que vimos este youtube en ese lugar entonces pues creo que estuvo muy bien adaptado muy bien escrita y pues la verdad es que se lleva muy bien capítulo capa por capítulo híjole siento que los capítulos fueron muy cortos de 27 minutos más o menos media hora yo hubiera preferido que fueran de 40 minutos una hora más o menos pero bueno se agradece se agradece la intención y este es muy bien todos los capítulos llevaban su y su sazón bien hecha no bien preparados bien diseñados y este y el humor característico que nos lleva a los ganos que en esta parte tú ibas a decir algo sobre ese ese humor no en la comedia mexicana y fíjate que la comedia mexicana es muy rica por el tema de la del fraseo que tenemos no es doble sentido es las groserías no voy a decir únicas pero sí muy muy marcadas que le usamos al día al día la muletilla que todos usamos es el wey palabras de altas y altas y más cabrón lamentada de madre que sea 100% mexicana este cuando tú lo escuchas con un actor x no 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 sin menospreciar a nadie no claro está todos tienen sus estudios su buena hacen su buena chamba pero al momento cuando están actuando y ya se dicen unas groserías lo suenas tan fingido que en el lugar de de que se escuche bien o se vea bien dentro del del no sé que hagan el sketch o en ese momento que están actuando no se ve tan natural en el caso de este cabrón todas y cada una lo que sale natural todo lo que hace se la compras no lo que dice argumente replique todo se la compras es como cuando escuchas a polo polo aumentar la madre te cagas de la risa no decir groserías era su virtud no es que ya se le olvidó no entonces pero bueno esa es la historia entonces el mismo caso no existe cabrón lo que lo que te diga de mentar madres y que es que la actitud de expresión es sumamente natural que es la compra a este actor y eso debería deberían de tener la mayoría de los actores digo sin menospreciar a nadie no respeto el trabajo de todos y eso me recordó mucho una película que se llama este barman y droguín pero más allá de barman y droguín que bueno no es una película de 30 millones de años es igual otra otra película de 30 millones de años que se llama llegamos los fregamos y nos fuimos que también este actor no recuerdo cómo se llamaba este el doctor chicarca también al momento de expresarse te cagabas de risa y era tan natural y no solamente hizo personaje por ejemplo de el doctor chicarcas hizo de monaguillo también se la compraste este y entre otras hay actuaciones que generó son actores natos que yo siento que deberían de no sé como que de de darles más empuje más impulso no más empujes si los deben de exprimir muchísimo más porque realmente tienen 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 ese ese toque esa virtud no dicen ni cómo nombrarlo porque puta me lo pones ahorita enfrente se la saco y se la mamo cabrón así pero si es eso es un actorazo que es que también lo comentábamos no es ojalá ojalá que más que nada eso no que no se quede estancado en que esperemos no se quede estancado en ese personaje que lo expriman como se debe y le den esa ese abanico de opciones para que lo podamos seguir viendo no y no se quede estancado con él a mí me gustaría mucho como muchísimos actores que dieron el flachazo y adiós en el caso de eso espero que tiene tiene mucho potencial definitivamente mucho potencial y lo que comentaba para concluir con la esa chica ramírez que es el personaje y si los dos trabajan en una buena sinergia pero creo que también ambos también ella tiene un papel muy 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 importante para que esto funcione con con este cabrón por eso yo siento que al momento de que los separes tienen que que brillar por sí solos porque si realmente quien escribió todo este pedo si hizo esa sinergia esa sinergia realmente uno no va a funcionar sin el otro entonces si tienen que al día de mañana seguir sacando su virtud de excelentes actores y lo van a lograr sin duda lo van a lograr nada más falta gente que realmente le quiere invertir a esos cabrones suena 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 fácil pero es realmente complicado este y si 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 es un tema larguito no sé si tengamos tiempo para eso este sí 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 porque tiene que ver porque por ejemplo acabo de escuchar un podcast de este que se llama carlos cuarón y comenta muy muy mucho ese tema precisamente sabemos que los sabemos que los no se puede decir los géneros son complicados no cada quien cada género lleva lo suyo no es mismo hacer un actor de comedia o de amor de romance que hacer un uno de acción de de comedia de terror no sé de lo que quieras no son completamente diferentes y sé si es complicado hacerlos eso me queda clarísimo pero cuando tienes esa casta bueno porque él lo ha dicho al final no me quiero que me encasillen en este personaje quiero hacer otras cosas entonces el reto es grande el reto es bastante grande porque ya todos lo ubicamos como el comandante no entonces si tiene que hacer bastante de su parte echar bastante para hacer las cosas de una manera positiva y no se quede y hay personajes que no han logrado bastantes personajes que perdón actores que no han logrado logrado hacer y yo pues digo yo creo que él si puedas realizar este este vaya salto entre géneros nada más es de que se lo propongan y digo al final de cuentas hay personajes que según se dan de cómicos y en lo particular para mí no son cómicos son como cómicos mediáticos que puede ser el nombre de omar chaparro ya cuántos años tiene en la televisión hace películas y de 20 películas que he sacado una para mí una o dos se me ha sido cómico y de ahí en fuera todas las demás se me han hecho patéticas o feas no este eugenio de revés también y a pesar de de la trayectoria que ya tiene y luego veo sus películas actuales tan simple una que se me quedé güeyes así te ves te ves híjole como que ya se te estaba acabando la lana que fue la de que no eres tú soy yo no sé si lo has llegado a ver que de puta que yo creo siento también que o sea si es un buen actor pero si atrás del actor no hay un buen escritor vale madre pero pero hay tú como actor y como profesional y lees el guión porque no están obligados y lees el guión y dices no la neta no va a rifar no la haces y él la hizo es lo que quiero que me entiendas no le cuentas este muchos actores por ejemplo es lo que hablábamos por ejemplo de tome mawaya por payasito por engreído no quiere hacer otra vez a spider man que donde está ahorita yo creo que sí se dio de y se quedó pelón igual que uno por andarse dando topes a la pared por no aceptar el papel de spider no puedo decir es que soy un gran actor y puedo hacer algo más que spider man no quiero que la gente me identifique como el espalda donde está el barro pues tienes que quedarte igual en este caso de de muy llegas a instalar o con harina hay que se quede pero al menos a no sigamos perfectamente que sí 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 puede tiene todo el potencial y no sólo me quiera no sólo en harina poder sino simplemente en los sketches de backdoor o sea que no suelte backdoor que siga haciendo sketches de humor pero y tienen si se abren otras puertas otras películas que las hagan al final de cuentas no creo que esté peleado una cosa a lo que voy a poner entonces yo siento que por ahí va y creo que es una buena serie si no la han visto harina es una muy buena serie que tiene que ver no han visto el sketch necesitan verlo obligadamente para que intenten la serie y este que yo creo que ya digo si digo que es un ámbito el sketch sería como que alguien que vive en una cueva porque yo creo que hoy en día todo el mundo ya sabe quién es el sketch de backdoor de harina no creo que es uno de los más populares o fue uno de los más populares no entonces entenderás esta serie no sé tus comentarios finales me quiero poder para este rincón pues no ninguno realmente de que posible ser un excelente trabajo es literalmente todo el guión se estuvo muy cabrón que a eso sí también hay que aplaudirle no solamente los actores yo creo que todo fue bien planeado y bien hecho todo fue muy cabrón o sea tanto los escritores esta toda la producción todo todo lo que conllevó a realizar esa serie realmente es decir sí 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 le supieron invertir lo supieron hacer y quedó así de simple y quedó muy muy chinguda todos todos los actores trabajaron muy bien en la historia de lo que te comentaba no en privado hay que para ver ese tipo de cosas ponte el chip y cómico no es esa la expectativa de que va a ser una puta historia bien cabrona simplemente siéntate de verla y es para cagarte de risa pero ya olvídate de la lógica de todo y de la sátira mexicana eso es todo no te voy a mal viajar es que por ejemplo es que si es así si estamos diciendo coincidimos en esa parte pero si tú ya viste el sketch de harina técnicamente toda la serie se va a ir por el mismo riel no no se va a hacer que no te vas a divertir si te vas a divertir pero hay una historia en trasfondo todo plasmado en el guión principal que es el sketch harina tampoco no se me mal viaje no significa que toda la historia va en base a eso no tienen su propia historia su desarrollo tiene también su misterio no como se podría decir ahí porque están buscando a alguien es un solador no lo digas que te miente acá se enoja como se llama como se llama sino de este cancelador no 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 bueno si eso es el argumento pero como se llaman estos géneros que se llama este drama no suspenso tiene suspenso buscando a suspenso suspenso y comedia no aparte entonces está bien pues que no tiene nada que ver con el teléfono ajá que que no tiene que ver con el sketch ajá si sabes que ya la historia ya te lo va te lo va exigiendo no porque te lo pide a gritos y lo único que si hubiera querido hubiera gustado más un poquito más de coincidencia final porque es como que a tu esto tú el otro ya pero no fácil como que a ver qué pasó después no 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 que hicieran una segunda temporada pero sí mínimo que aterrizar ambiente pero bueno con todo lo que ya ven te contaron en la serie me quedé conforme pero si me hubiera gustado crees nada más así pregunta final rápida crees que se preste el final crees que se prestó para una continuación no creo pero a lo mejor se dejaron la puerta abierta y luego asientos añitas es como que dejar esas portales para poder aprovecharse como que pudieran hacer esto yo me imagino así suena loco mi vida pero yo sí lo vi como que dejaron la puerta abierta para que hagan un sketch pueda pegar como el primero y de ahí hacer la segunda temporada así lo dejo puede ser puede ser o de plano ya de lleno la segunda temporada pero quién sabe es que ya el tiempo lo dirá por lo que pasó al final como que nos dejan este pequeño eslabón perrido pero bueno vámonos mi querido poder vámonos por aquí espantan pues bueno chicos esto fue el rincón del gamer espero les haya gustado yo soy yo dracon y estuvo conmigo mi querido poder latino gracias poder aquí no vivimos una vez más yo soy poder latino y pues bueno ya sé las sábanas hagan todo lo que les vaya a decir este hombrecito de acá y pues simple sencillamente si no les gusta no lo vean aquí están sus cremitas y cuando cállese los chicos bueno pues yo soy dracon recuerden suscribirse dale like activar la campanita de notificaciones para que no nos den like a la hora de jugar yo soy dracon y nos vemos hasta la próxima y saben que felices juegos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y y y y